Muchachos, mucha hora para Oscar que hizo mi tabla de la FMS España hasta la jornada número 5 Falta el Zasco vs Mecha, es cierto Pero lo tenemos por aquí, lo tenemos en Twitter que ha puesto mi tabla Me fío, confío en su palabra de que esta sea la original sin ningún tipo de falla y demás Así que nada, dentro vídeo, dale para allá Aquí estaría, así sería la tabla de la FMS España según que salta la jornada 5 Batalla pendiente de Zasco vs Mecha Bueno, grupo A, primero Zasco, ok, con 12 puntos y 68 de PTB Segundo Mecha con 11, que son los dos que justamente le faltan cada batalla 54 de PTB Entonces Zasco quedaría primero e iría directamente a la lucha por el anillo Mecha y Gazir, que Gazir es el tercero con 8 puntos y 74 de PTB Que si os fijáis es el que más PTB tiene hasta la fecha Gazir Pero yo creo que con lo que sume Zasco vs Mecha lo superará y se quedará segundo en PTB Al menos del grupo A Luego, cuarto y quinto serían Tirpa y Mena respectivamente con 6 y 4 puntos 54.5 y 61.5 de PTB Con lo cual irían a la lucha por el descenso, ok Y el último con un solo punto sería Jesús Lc con 36 de score Que además es, si os fijáis, de todas las planillas O sea, de los dos grupos Es el que menos puntos tiene Yo como tal, el grupo A, muy satisfecho O sea, para mí está perfecto, la verdad O sea, ni más ni menos Muchos me han dicho, no, Gazir, tal, un poquito más arriba, tal Yo lo veo perfecto, la verdad Lo veo muy, muy got Lo veo muy got, lo veo bien como está Cada cual en su punto Creo que Mena no ha tenido una gran temporada Jesús se le ha sido uno de los peores de este año Tirpa, más de lo mismo Entonces son los tres que juegan descenso Luego, Gazir y Mecha han sido muy buenos De lo mejorcito este año Juegan por el anillo a priori Dependiendo de quién gane Y Zasco o Idem, lo mismo O sea, estoy muy satisfecho con el grupo A, totalmente Falta una batalla Luego, el grupo B, Chuty 15 puntos es el que hace pleno A Spencer de lo que haga Zasco con Mecha 95 de PTB El que más PTB tiene de todos los freestylers de la FMS España De todos los grupos El segundo es Sweet Payne Que también es el segundo PTB más alto Falta la batalla de Zasco, reitero Pero a priori ahora lo es Segundo con 12 puntos 88.5 de PTB Y ojo esto, que ya cambia bastante Ahora lo compararemos con la Real Pero el E33 sería 3-0 con 8 puntos Y 62 de PTB Que está muy bien, eh 62 de PTB está muy bien Para ser un recién ascendido está muy bien Medio puntito más que Menak, eh Muy bien Y luego jugarían por el descenso Skone con 5-51.5 Y Mounds Que es uno de los grandes cambios Respecto a la realidad, por así decirlo Es que Mounds estaría quinto con 4 puntos Y 42.5 de PTB Y el último Blon con 1 punto y 43 de PTB O sea, para mí no le cambio nada O sea, a lo mejor le cambiaría el Mounds por Blon Si acaso Pero es que ni eso O sea, yo lo veo tal cual lo que es O sea, Blon se va a retirar Blon está pensando en otra cosa Y creo que no está dando un gran desempeño Mounds, que se colara por la lucha por el anillo No tiene ningún sentido ¿Qué es PTB? Nunca supe Pues esa es la suma total de todas las batallas suyas Es decir, si una batalla queda 20 y otra 10 Tu suma total de PTB son 30 ¿Entiendes? Entonces, bueno Esta es mi planilla O sea, mis tablas de clasificación De grupo A y grupo B Fijaos, vamos a hacer la comparativa ahora con la Real Para que veáis la diferencia Y ahora leo opiniones Pero para que veáis O sea, ya cambios así significativos Tenemos Gazir en el grupo A primeros Con 13 puntos En la mía es tercero Menak segundo En la mía es quinto Falta que Mecha se dé hostias con Zasco Pero claro, aquí es que Cambia bastante la cosa Porque depende un poco del resultado Difícil ¿Zasco gana a Menak? No lo recuerdo Dependiendo un poco del resultado No sé si irá Mecha o Zasco O los dos A la lucha por el título ¿No? Y luego, pues Jesús el C Lo que cambia es que Aquí tiene 0 puntos Ganó Menak Entonces Zasco no va O sea, Zasco tiene que ganar Con réplica O de manera directa a Mecha ¿Y Mecha ganó a Menak? Sí O sea, que si Zasco gana De manera directa O con réplica Menak se queda fuera De la lucha por el título Y va a descenso Entiendo Vale Y luego Tirpa con 3 En la mía Tirpa tiene 6 Tiene 3 más Pero lo que pasa es que Menak Cambia bastante ¿No? A mí lo personal del grupo A Me gusta mucho más Mi tabla de clasificación No sé vosotros cómo lo veis Pero yo lo veo Más factible O como más realista La mía que esta Al menos del grupo A ¿Cómo lo veis chat? ¿Grupo A o grupo B? Pregunta seria Pregunta seria Contesten 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 Quiero saber Quiero saber Comprable igual esta B Grupo A No, pero ¿Por qué ponéis A o B? ¿Por qué ponéis A o B? La de RQ O la real No es A o B O sea, ¿cómo que A o B? O sea, hay un grupo A y un grupo B Pero Si me entiendes Si me entiendo No me entiendes Son muy realistas las tablas de FMS Bueno RQ Ah, vale Ahora no se entiende Vale, vale Dice grupo A o grupo B Fue fallo tuyo Ah, perdón Perdón, ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué Vale, vale, perdón Vale, vale Ahora se ha entendido Ahora se ha entendido O sea que nos quedamos con esta ¿No? Vale, vale Y luego la tabla B Chuty está con 12 En la mía está con 15 Chuty con quien ha perdido Esto está actualizado Chuty con quien ha perdido Pero si Chuty no ha perdido, ¿no? ¿Qué nos la suma? Lo descone Aquí le faltan 3 puntos, ¿no? Faltan 3 puntitos, ¿no? Es cosa mía Bueno Aquí lo surrealista para mí Es que Mounds esté segundo Con 8 puntos Empate versus Mounds Perdió con Mounds Que va, que va Aquí lo que cambia Es que el que va segundo Es Sweet Paint Que aquí va a tener 0,8 Es que, hermano Es que lo de Mounds ahí No tiene ningún sentido, bro Chuty 15 Sweet Paint 12 Y aquí es Chuty 12 Mounds 8, Sweet Paint 8 Y claro, el E33 Es que, hermano De tener 8 A tener 0 A tener 0 O sea, ¿eso qué es, bro? Es que la decadencia del Freestyle En su máximo esplendor O sea, un tío que hace Full Freestyle 0 puntos Blond 7 Es con E7 Claro, Blond tiene un punto En mi clasificación Mounds 4 Es con E5 Y aquí la 33,8 Sweet Paint 12 Y Sweet Paint 15 Es que no tiene ningún sentido, bro No tiene ningún sentido, brother O sea La del grupo A Cambian algunas cosas Que dices tú Bueno, vale Ok Puedes comprar esta Puedes comprar esta Pero es que esta es infumable Esta es infumable, bro O sea, infumable La E33 no puede tener 0 puntos Blond no puede tener 7 puntos Es con E que tenga 7 Bueno, tira que va Sweet 8 Debería tener más Mounds 8 Imposible Esta es la fumada Esta es la fumada Sin lugar a dudas O sea, aquí la del grupo B 100% es esta Esta es la real, bro Chuty 15 Sweet Paint 12 Le 33,8 Es con E5 Mounds 4 Y Blond 1 Mounds va al descenso Y Le 33 juega Juega por el anillo Pero sí Mucho más coherente, coño Bueno, nada, muchachos Que diga la gente de YouTube A ver qué les ha parecido Y gracias a Óscar por recopilar Los datos y la información Y hacer la tabla y tal Muy currado Y nada, decidme Decidme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Qué cambiaríais Qué os chirría, qué no Y cuál os gusta más Evidentemente, si la de RQ O la tabla real De los jurados de FMS España Nada más Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch A tirarme el problema en la cara Y no vuelvo el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Gesta Bye Bye